Últimos en salir de ese vestuario, Andrés Iniesta, un hombre siempre aparentemente tranquilo, pero imagino que hoy la emoción contenida habrá salido ahora en el vestuario, ¿no? Sí, bueno, un poco en el campo ya por la clasificación para la final, por ese momento que son los penaltis, que es un momento de tensión brutal, pero bueno, muy felices. Valorar, valorar que volvemos a estar en otra final y a pelear por ella. ¿Cómo ha sido los penaltis? ¿En ningún momento a ti se te ha pasado por la cabeza voy a lanzarlo o no sé si directamente lo dice siempre el míster, pero ¿te apetecería haber tirado un penalti hoy? Sí, bueno, de hecho lo he tirado el segundo y bueno, ha sido llegar al final del partido, decidir los que íbamos a lanzar y bueno, afortunadamente pues todo ha salido bien. Y el penalti de Sergio Ramos, lo llevamos comentando toda la noche, esa sangre fría después de ese mal trago que pasó en semifinales contra el Bayern, de 10. Sí, bueno, ha confiado en él, estaba muy seguro y cuando entra pues fenomenal. Bueno, Andrés, para la final no tenéis favorito, pero ¿quién da más miedo ahora mismo? O por lo menos, ¿quién apuestas que mañana va a llegar a la final? No, dos estilos diferentes, Alemania e Italia, pero bueno, Italia parecía que nadie contaba con ella y se ha metido en la semifinal, es un equipo muy, defensivamente son muy fuertes, pero bueno, España está capacitada para dar el último paso y veremos, veremos qué nos toca. ¿De quién te acuerdas en estos momentos? Dices que no tienes aquí a la familia, que te la quieres traer para la final, pero hoy no has podido celebrarlo con ellos. Sí, bueno, ha venido una parte, mi madre, mi hermana y mi cuñado y bueno, esperemos que para la final pueda venir Ana y a ver si la pequeña puede aportar un poco de fuerza. ¿Y ya estás preparado para hacer historia de nuevo, para ese tercer campeonato consecutivo que no lo ha conseguido nadie? Sí, estamos, estamos preparados, estamos preparados y bueno, nos queda 90 minutos, nos queda el último esfuerzo e intentaremos conseguirlo. Pues muchas gracias Andrés. Compañeros, ya sabéis, mañana en Twitter, ese penalti de Andrés Inierta, que lógicamente yo estaría tan nerviosa que estaría pensando en otra cosa y no la vi. Gracias, Sara. A vosotros.